hola a todos hola hola youtube cómo estamos mi gente linda aquí haciendo otro vídeo qué y youtube ayudas duen buenas tardes a todos espero estén bien como estamos todos muchachones cómo estábamos facebook youtube hay lugares duen en google posteran tic tac a some point no sé cómo estamos todos ahí si me pueden ver más o menos no ok bueno we are going to get started a la razón del vídeo de hoy primero que nada buenas tardes a todos espero que estén bien a la razón de mi vídeo hoy esta tarde es bueno varias cosas quiero dar seguimiento del vídeo anterior que hice sobre la marcha que estaban teniendo un grupo de no sé ni cómo llamarlo la verdad a un grupo hispano que trató de sacar gente es para el día primero de mayo para el día a mayo primero y mayo segundos o dos días sin inmigrantes hice un vídeo sobre esto donde estaba yo hablando de que pues para mí se me hace una 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 pérdida de tiempo una una mala idea hacer todo esto yo quería empezar con esto ya que fue el último que hablé en el último vídeo quería empezar con esto hoy iba a ser rápido a eso hicieron la marcha al final rey con domingo señores hicieron la marcha un domingo y ese domingo fueron a la oficina de un ordenador de de aquí de wisconsin que obviamente la oficina estaba cerrada en domingo a eso de ahí empieza la ironía de esta marcha esta farsa rey a eso esta gente fueron a esta marcha ese día llegaron a esa hora y está cerrado el señor nunca no va a estar ahí rey no entiendo por qué se les ocurrió hacer una marcha en un domingo a entiendo la intel la idea de la marcha pero no entiendo una idea una marcha a ir a protestar a un lugar que está cerrado una oficina se me hace irónico a luego se me hace más irónico que llega el nuevo a mayor de milwaukee hablar ese día y hubo voces y todo el mundo le hicieron una pinche seguimiento a este hombre de ojo mira el mayor está aquí hablando para los latinos el güey no dijo ni madres de querer ayudar los latinos con ninguna pinche idea él dijo que quería justicia para todos siendo también bien abierto en su respuesta no queriendo dejar saber lo que estaba pasando soy ha dicho eso pues eso es lo que lo que ellos están haciendo ahí ray llegó el mayor ahí y necesito decir lo que es irónico y la razón por qué digo que es irónico porque este es el mismo mayor que no dejó pasar una legislación donde querían añadir un asiento a que incluye añadiría añadiría una voz más del latina a al common council a eso esto pasó y ellos decidieron no no tratar de dar a abrir nada aquí y vetar esto para parar el avance latino este mayor lo hizo él pero ahí está el primero de mayo hablando sobre unificación tú sabes la ironía de esto right lo que está pasando es como escuchar a trump y esperar a trump que hablara de alguien más increíble uh so yeah uh so so eso es lo que está pasando ahí con esa marcha uh también lo que pasó and i'll be in english in like five minutes guys i'll jump back in english i'm gonna go really fast on this one today because uh i just want to touch some points real quick uh don't mind me i shave too much now i look like a culo de gallina but it is what it is so yeah aparte de esto pues lógico queremos hablar de la violencia el incremento de violencia que está pasando aquí en wisconsin and especialmente milwaukee uh increíble miss milwaukee madison racing es increíble está incremento de violencia súper súper increíble no sé cuántos de ustedes escucharon del tiroteo 17 personas lastimadas y en el downtown en un juego del playoff de los milwaukee box después de esos 17 personas que fueron a heridas de bala y esa misma noche tres personas fallecieron en otros diferentes a tiroteos en la ciudad a so casi 20 personas disparadas de bala en un solo día señores wow 21 axel y fueron 21 personas lastimadas ese día y pues no no se ha escuchado nada de nadie sale claro que sale el mayor salen la gente la policía hablando de que ojo está fuera de control necesitamos más policías o dios mío que vamos a hacer ayúdennos pero nunca encuentran una solución y la razón por la que no encuentran una solución es porque esas personas son obsoletas mi gente obsoletas ya han pasado por aquí por tantos años que ya 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 dieron lo que dieron y no ya no hay más ya no van a dar más eso necesitamos hacer un cambio nosotros como gente necesitamos un cambio aquí en milwaukee y rápidamente y una de las cosas que necesitamos hacer es hacer este poquito más responsable nosotros como familia con nuestros hijos y como padres de lo que inculcamos a nuestros hijos a tú como una madre o padre que estás en tu casa con mucho no te vas a dar cuenta que tu hijo llega un carro robado a la casa y en way llega tu morro con las pinches llaves ahí no te das cuenta voy anda con una pistola cargando y nadie se da cuenta anda disparando llega con ropa que tú no le compraste escala en serio like que cuál es cuál es la idea de ustedes que lo que ustedes piensan y cómo quieren que cambiemos esto si esto no estamos tomando nuestra responsabilidad de nuestra parte y eso este es el punto clave aquí es tomar responsabilidad de la parte nuestra como familia a hacer algo al respecto a subirnos ya la la las las mangas de nuestras camisas y decir sabes que mi hijo y que un chido no andas cabrón que estás haciendo dónde andas güey no no puedes salir dónde vas a salir con quién vas a salir cosas así yo recuerdo cuando yo estaba niño que hubo una eternidad pero en fin cuando yo estaba joven y era un adolescente un niño pues a mi papá me pedía yo niño y hombre bueno a varón me me pedía él una dónde iba a estar con qué amigo número de teléfono ellos iban a llamar para chequear a cosas así y ahora ahora eso está pasando y la gente le vale la gente dejan salir los hijos a donde se les pegue la gana hacen lo que se quieren a veces mandan a los papás les pegan es un desastre aquí ahorita sí es culpa de nosotros como familia como padres como hermanos como hijos como nietos como sobrinos como miembros de la comunidad es nuestra culpa y seamos sinceros ok podemos hacer muchas cosas pero no queremos hacer nada solamente culpar y culpar y culpar y culpar siempre a la policía y no me no me malinterpreten yo no soy un amigo de la policía ni soy un ferviente servidor un fan de ellos lógico que no pero a no se supieron una balacera hace como unas dos semanas atrás donde dos niñas fueron baleadas en milwaukee en el south side milwaukee que es perdonadamente hispano dos niñas afroamericanas fueron a disparar con otro muchacho más fueron tres personas que fueron baleadas no murieron gracias a dios pero fueron disparadas una violencia bien cabrón bueno a el distrito 2 la policía del distrito 2 decidió hacer una marcha guau una marcha ellos para pues para decir que ya basta y que se junte la comunidad y todo esto y la cosa es que la comunidad si se juntó casi más de 100 personas fueron para allá con el distrito 2 los policías culeros la verdad no va a ser malo ni nada pero es que muchos de ellos no no les importa a uno como latino o como comunidad pero con de cualquier manera la gente se juntó con ellos ray y no es para alabarlos a ellos ni nada pero me pongo a pensar dónde están los los activistas los actores que hacen pasar por activistas a dónde están esos guayes porque no hablan nada de esto yo personalmente he hablado con varios de ellos y me han dicho que si no es relacionado con policía ellos no se pueden involucrar ha chingado qué pedo así estamos de pendejos eso significa que si la si si no es relacionado con la policía y personas lastimando a mi comunidad y a personas en mi comunidad me tengo que quedar callado tengo que hacer me hacerme de la vista gorda este es el problema señores este es el problema no tenemos y no asumimos responsabilidad en las cosas que están pasando en esta violencia que estamos enfrentándonos en estos problemas que estamos viendo día a día aquí y en todos lados y eso la verdad es que estamos viviendo en un mundo donde los papás no tienen tiempo no quieren no se les pega la pinche gana de hacer esto y siempre salen con las excusas siempre hay excusas para la familia o no es que yo trabajo mucho llego bien tarde bien cansado mi no ya para que la hora que yo llego canal te voy a decir una cosa y no quiero excusas mi mamá tu papá en sus tiempos hermanos ellos trabajaban peor que nosotros ok trabajaban más horas tenían a veces no tienen transportación tenían caminar kilómetros para llegar a su trabajo y regresar a su casa y aún así regresaban con esas ganas ayudar porque querían a su familia les importaba su familia y eso es lo que está pasando ahora no les importa su familia no les importa lo que está pasando mientras que no sea ellos que chinga importa qué importa si hay otro güey que está balanceando qué importa si tu primo se que trae la pistola y anda disparando qué importa no es el problema es lo que tenemos que romper ese ciclo vicioso que tenemos de que todo está bien de estos viejos señores de mi edad que están hablando de que eran gangueros y como le cuentan a sus hijos de los disparos que hicieron como carga una pistola todavía a los 40 50 años tirando pinches señales de gangas señores qué vergüenza qué vergüenza ya crezcan cabrones como creen que esos chamacos aprenden de quien chingado aprenden pues de nosotros tenemos que empezar a empujar esto duro y ser valientes de decir estas cosas como son todas estas balaceras ha sido producto de nosotros que no sabemos cuidar que siempre queremos guardar las cosas esconder la verdad porque nuestra familia porque es nuestra raza porque es alguien que conocemos entendemos que errores pasan y eso tienes razón pueden pasar pero si tu hijo sigue roba y roba y roba y carros chingado pues es un hijo malo tienes que decir algo si tu hijo sigue balaseando gente anda cargando pistola cada rato chingado di algo están vendiendo drogas tú las ves ahí en la casa no hueles esa madre y no te das cuenta favor en fin eso es lo que les quería decir voy a hacer otro vídeo rápidamente en un segundo más en inglés solamente para hablar en lo mismo vamos hasta la otra semana voy a hablar más de soluciones de las soluciones que tengo lo que que quiero hacer y que implementamos o que vamos a implementar próximamente nosotros los brown barrettes en wisconsin contra la violencia a que tenemos aquí en la comunidad por el momento por favor cuídense todos los quiero mucho espero que estén bien traten de estar seguros y hablamos pronto y